Esconde lentejas en tu billetera en este nuevo mes y olvídate de las deudas. Hola amigos de nuestro canal, bienvenidos a otro emocionante video, donde voy a compartir con ustedes un ritual poderoso y efectivo que he estado usando durante mucho tiempo. El ritual de las lentejas, este ritual es simple de hacer y ha brindado excelentes resultados en mi vida, así que te ánimo a que lo pruebes. Este ritual está diseñado para atraer la prosperidad, la abundancia y el dinero a tu vida y hogar de manera diaria. Primero, es importante realizar este ritual un domingo, preferiblemente durante la mañana o la noche. Puede ser específicamente en luna llena, pero si no es así, cualquier domingo servirá. Antes de revelarte este ritual, me encantaría que formaras parte de nuestra mágica y maravillosa comunidad que estamos construyendo aquí. Todo lo que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos, así podrás estar al tanto de todo el contenido que te ayudará a prosperar en tu vida. Dicho esto, pasemos a los ingredientes. 10 lentejas en buen estado, un frasco pequeño con tapa, una vela amarilla o dorada, un trozo de algodón o papel higiénico húmedo y fósforos para encender la vela. Antes de comenzar con el ritual, es importante que te prepares mentalmente. Es crucial que realices este ritual en un ambiente tranquilo y sin distracciones. Encuentra un momento en el que puedas estar a solas para concentrarte plenamente. También necesitarás un papel y un bolígrafo, ya que necesitarás escribir tu deseo para manifestarlo. Además, asegúrate de tener a mano un tarro de vidrio con tapa. Puede ser de cualquier tamaño, según tus preferencias. Una vez que tengas todos los materiales, enciende la vela para dar inicio al ritual y concentra tu energía en el proceso. Toma solo 7 lentejas en tu mano y ciérrala con fuerza, visualizando cómo llega el dinero y la abundancia a tu vida. Mantén esta imagen en tu mente durante 7 minutos. Luego, repite la siguiente frase 7 veces. El dinero entrará a mi vida con toda la fuerza con que germinarán estas semillas. Después de repetir la frase, coloca las lentejas en el trozo de algodón o papel húmedo dentro del frasco y guárdalo en un lugar seguro donde nadie más lo pueda tocar. Ahora, es el momento de enfocarte en tu deseo nuevamente. Toma un papel y un bolígrafo y escribe tu deseo de manera clara y concisa. Imagina que tu deseo ya se ha cumplido y siéntete agradecido por ello. Luego pon 3 lentejas encima de este papelito, dobla el papel y colócalo dentro de tu billetera. Si tu deseo está relacionado con el dinero, toma una moneda y colócala también dentro del papelito que contiene tus deseos. Esta moneda simboliza la manifestación física de tu deseo y actúa como un imán para atraer la abundancia. Agarra esta billetera con tus dos manos para pasar tu energía positiva y tu fe en que tus deseos se manifestarán. Visualiza cómo tu deseo se hace realidad y siéntete agradecido por ello. Cada día, observa cómo las lentejas comienzan a germinar, indicando el crecimiento de la prosperidad en tu vida. Una vez que las semillas hayan crecido lo suficiente, retira el contenido del frasco y repite el ritual si lo deseas. Recuerda que este ritual es muy poderoso, pero requiere tu compromiso y tu fe para que funcione. Confía en el proceso y mantén una actitud positiva en todo momento. Con el tiempo, verás cómo tus deseos se van manifestando en tu vida de manera sorprendente. Si te gustó esta información, escribe en los comentarios. El dinero entrará a mi vida con toda la fuerza con que germinarán estas semillas. Las lentejas tienen un significado espiritual profundo y se asocian con la prosperidad y la buena suerte en diversas culturas. En muchas tradiciones espirituales, las lentejas representan la riqueza y la prosperidad. Se cree que su forma redonda y su similitud con monedas las convierten en un símbolo de riqueza y abundancia. Por esta razón, comer lentejas en el primer día del año se considera auspicioso y atrae buena suerte económica. Además de su simbolismo cultural, las lentejas tienen vibraciones espirituales elevadas. Se dice que ayudan a purificar el chakra del tercer ojo relacionado con la intuición y la percepción psíquica. Al llevar lentejas contigo, estás atrayendo la prosperidad y la abundancia hacia tu vida. Comer lentejas regularmente puede ayudarte a conectarte con la abundancia y la prosperidad en tu vida. Y eso es todo. Como ves, este ritual es sencillo pero poderoso. Te invito a explorar más rituales en mi canal que te ayudarán en diferentes aspectos de tu vida como el amor, la salud y la prosperidad. Espero que este video te haya sido útil. Recuerda suscribirte, compartir y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!